Dios le bendiga a nuestro pastor y prevítele a la calle, a su madre esposa Marlene, al coordinador Ocará Gómez. Para nosotros es un privilegio muy grande poder participar juntamente con mi esposa en esta campaña virtual. La naturaleza que me dio Jesús. Nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Era noche un cura, fue mi herida de prueba, Jesús Cristo nunca me desamparará. Yo soy testigo del poder de Dios, por lo que hago que la he hecho en ti. Yo soy testigo y ahorra veo la luz, tan muy curiosa que me dio Jesús. Nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Era noche un cura, fue mi herida de prueba, Jesús Cristo nunca me desamparará. Libertad, 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 oh qué buena más, es aquella que trae al Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez ella yo venido, cautivado en cadenas de error, mis pecados de ella cautivó, aún en terra y sin fin de rizos. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rocas fueron las cadenas que estaban notando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rocas fueron las cadenas que estaban notando a mi corazón. Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que le ha salvado, libertad a la salva perdida, libertad de la condenación. Una vez el año peregrino, cautivado y cadenas cerró, mis pecados de que ya cautivó, a un eterno y sin mi permiso, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Los bajos fueron las cadenas que estaban apagando a mi corazón, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Los bajos fueron las cadenas que estaban apagando a mi corazón, que Dios te diga.